Aló, aló. Sí, sí, mejor en español, muchas gracias. Mira, es que yo estoy averiguando por un curso de mecatrónica avanzada. Sí, sí, es exacto. Bueno, yo ya lo pagué. No, no, no es para mí, es para la señorita. Para la señora Dani Daza. Sí, exacto. La pregunta que yo tengo es la siguiente. El curso era para Los Ángeles, ¿cierto? Pero yo quiero saber si ustedes de casualidad tienen sede en Londres. ¿Sí tienen? Buenísimo. No, buenísimo. Claro, exacto. Miremos si hay cupo. Exacto, exacto, exacto. Listo, yo te espero. Sí, acá estoy. ¿Sí hay? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Perfecto, entonces yo quedo pendiente. Mándame, si quieres, todo por correo. Sí, a ese, a ese. Y yo estoy pendiente de hacer todo. Ok, bueno. Nada, pues gracias. Qué fácil fue. Sí, chévere. Gracias, chao. Hasta luego. ¿Qué? ¿Qué vos? ¿Qué más? ¿Qué más? Es que no lo quise interrumpir, por eso estaba ahí para... Nunca interrumpe, nunca interrumpe. ¿Mucho trabajo con los proveedores? Sí, hartísimo, pero bien. Súper buenas noticias, me dieron. Bueno, ¿y cómo va el viaje? Pinta bien. Bien, bien. Sí. Recibí su mensaje, sino que como estaba haciendo la maleta, pues dije, ahorita le cuentes. No, antes gracias, gracias a usted por venir y... No, yo sí dije muy raro que me haya dejado en visto. No sé si se fue para siempre y no me contestó, pero ya como que... ¿Se lo vi? O sea, pensó que le iba a dejar en visto y no me iba a despedir de... mi ex jefe y mejor amigo. Pues si esa no se lo hubiera rebajado, pero bueno. Me va a hacer mucha falta. Mucha falta, pobrecita. Pero tranquila que le va a ir bien. Es un país increíble, Londres es una ciudad al carajo. Se la van a gozar. No se me achicopale por el clima. Eso es nubladito siempre. Entonces la calentana, usted le dice tranquila. Me van a salir cosas muy buenas. Yo sé, tengo un presentimiento de que van a pasar cosas muy, muy bonitas allá para usted. Pues no creo que sea tan fácil. Los ingleses son... Digo, me hacen estudiar la carrera otra vez. No digas, no digas. Sea positiva, póngale buena, fea, toda la vaina. Que si yo bulto de sal, saqué la cara y la cabeza, imagínese usted. Con esa pilera, con ese corazón tan grande que tiene usted no es el mundo entero. Ya, lárguese, lárguese. Mueve que la deja el avión y después le meto en un problema con Lorenzo. Tranquila, estamos hablando, no pasa nada. Usted me cuida, ¿no? Sí. Y suerte con todo. A mí no. Chao. No se olvidan. Y pa' quererte como yo, se necesita un corazón que no le tema a la ilusión. Sé pa' amar como mereces. Sin tu amor ya no soy yo, porque me falta una razón. Por ti la tuve mi corazón. Tú eres mi vida, eres mi sol. Si tu amor ya no soy yo, porque me falta una razón. Por ti la tuve mi corazón. Tú eres mi vida, eres mi sol. Y pa' quererte aquí estoy yo.